Miren mis amigos pues no tengo forma de como regresar el pasado y en aquellos años que andaba por ahí echándole ganas en los contenedores pues no hubo forma de pues no sabía yo como hacer esto de YouTube como subir los videos pero me encontré esta foto de recuerdo en esta aquí estaba en una yarda muy grandísima que se llama Global 4 allá por el lado de el sur de Illinois allá entre el sur y el west de Illinois y estaba en esa yarda grandísima que se llama Global 4 y ahí ese es el camión el camión Kingworth 800 que traían aquellos años con el que andábamos echándole ganas en los contenedores mis amigos pues ahí está la foto mis amigos la encontré en la computadora y pues con todo el gusto del mundo se las comparto verdad ya de unos ayeres pues ahí se mira ahí se mira la diferencia en la cara verdad Pues mis amigos ojalá y todos ustedes hayan tenido un buen Thanksgiving un día de dar gracias un día de acción de gracias ojalá y todos hayan tenido un buen Thanksgiving mis amigos a mí se me hace una tradición muy bonita y la disfruto mucho ya que pues es una forma de agradecer hay que ser agradecido es una forma de agradecer todo lo que hace uno en el año todo lo que logra uno alcanzar trabajo familia y todo y pues ojalá que todos ustedes con su familia y los que no estuvieron con su familia que les tocó trabajar pues ojalá de todos modos hayan tenido un muy buen Thanksgiving mis amigos verdad pues aquí aquí estamos en la casa mis amigos este fin de semana este fin de semana desde el jueves viernes sábado domingo nos vamos a descansar gracias a Dios y pues me vino un ratito aquí para el garage aquí a este es mi rincón favorito verdad pues en esta ocasión mis amigos aquí que estoy a gusto tranquilo relajado voy a tomarme hacer este video para responder comentarios comentarios que me han dejado los suscriptores y ojalá que que voy a hacer los comentarios porque hay algunos comentarios que son un poquito más más frecuentes por diferentes personas pero pero van hacia el mismo punto verdad el primer comentario que que me deja un camarada y bueno que me han dejado varios camaradas el que el que estoy tomando en cuenta hoy me deja que que por qué no que por qué hago los cambios de velocidad que en los videos miran que hago los cambios de velocidad pero no hago no uso el doble clutch verdad bueno el doble clutch es un requisito para que puedas hacer tu examen de manejo para que puedas sacar tu licencia comercial pero ya que tú tienes tu licencia comercial ya sea que la empresa te exija que hagas el doble clutch pero en esta en esta empresa de trabajo yo no nos exigen ahí nos dan libertad de manejar el camión como nosotros mejor nos sintamos verdad por eso es que no hago el doble clutch por eso manejo a como yo me enseñé a manejar ya hace algunos años verdad en ocasiones si si lo hago en ocasiones si hago el doble clutch a veces nomás para practicar un poquito para para poder a ahora si que para no perder la costumbre y voy a subir unos unos videos unos videos nuevos y en estos videos bueno pues todos los videos que subo son videos nuevos pues pero en estos videos voy a explicar un poquito más hacer los cambios con el doble clutch pero si como te comento hay empresas que de hecho cuando yo hice mi examen de manejo le comenté al examinador que por qué me dijo bueno es una ley que hay para poder sacar tu licencia me dijo pero ya ya tú teniendo tu licencia tú ya puedes manejar de la forma que tú quieras si quieres usar el doble clutch o si no lo quieres usar verdad es como para manejar local en las ciudades pues imagínense si es si es muy cansado porque pues hay lugares que de una calle a otra se para uno en el semáforo y pues si si es cansado verdad pero bueno mis amigos ahora si que si a ti se te hace más fácil manejar con el doble clutch o se te hace menos menos difícil manejar solamente con puros RPM pues bueno o sea cada quien agarra su forma pero por eso no lo utilizo mi amigo porque en la empresa no nos lo exigen otro comentario que es de los más frecuentes que me que me dejan ahí compañeros sus suscriptores es que que cuando llego a algún semáforo la mayor parte bueno que todo el tiempo mantengo el clutch el clutch puesto verdad siempre tengo el pie sobre el clutch accionado y si si lo que pasa es que ahí si te digo que si lo que pasa es que en las en las áreas como por lo regular nosotros vamos a las a las mismas ya tenemos ahora si que ya sabemos bien a que no sabemos porque llamamos para que nos den al despacho pero por lo regular son son como unas 40 unas 30 a 40 fábricas diferentes procesadoras de metal a las que vamos entonces ya conozco las áreas por donde me muevo y lógico que para estar prevenido para arrancar en caso de que de que la luz cambie porque hay semáforos donde la luz no dura nada entonces si imagínate si estuviera con estuviera esperando para para meter la velocidad y arrancar y el semáforo cambie de de verde amarillo y rojo pues me quedaría la mitad verdad pues me quedaría la mitad entonces para prevenir eso y por lógico hay 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 más carros a tráfico que viene detrás de uno pues para prevenir eso siempre por lo regular es lo que hago llego a la intersección hasta que ya tengo hasta que completamente se detiene el camión saco la velocidad pongo el clutch y meto la velocidad y estoy listo para para arrancar verdad eso sí mis amigos es muy importante que aunque tú tengas luz verde es muy importante si se han fijado siempre voy espejeando y más en las intersecciones verdad porque de repente hay gente que se avienta en rojo y pues ya uno dando vuelta y pues los accidentes pasan verdad porque no son accidentes pero siempre es bueno antes de arrancar o cuando ya va uno arrancando voltear a ver para para poder ver si alguien viene muy recio y crees que no se vaya a parar pues para poder para poder evitar un accidente verdad si está en nuestras manos evitarlo pues que mejor que hacer hacer un bien verdad y pues salvar salvar y evitarnos un problema salvar alguna vida verdad eso es muy importante por eso somos choferes profesionales otra pregunta que me han dejado muchos camaradas mis amigos que hacer si nos llegara a parar la policía bueno lo primero es que si nos llegara a parar la policía mis amigos debemos de buscar una área rápido lo más rápido que podamos no traer el policía siguiéndonos atrás de uno porque eso nos molesta buscar seguramente un lugar donde puedan estacionar el camión y prender tus luces tus luces de emergencia prenderlas y a poner tus manos donde el oficial de la policía pueda ver pueda ver verte verdad no quitarte el cinturón de seguridad les voy a contar porque en una situación a un conocido a un amigo mío en una báscula le tocó luz roja y en las básculas pues lógico te lo te dicen no de estacionarte el camarada antes de que llegara el policía como traía la puerta del lado del pasajero laqueada el amigo se levantó del sillón se quitó el cinturón se levantó del sillón y deslaqueó la puerta pero el problema fue que el oficial lo miró sin cinturón de seguridad y le dio una multa por más que mi camarada le quiso explicar que si traía el cinturón puesto pero que se había levantado desde aquí a la puerta el oficial de todos modos se la hizo válida y le dio un ticket de no cinturón porque cuando lo miró él no traía el cinturón mis amigos siempre ser muy amigables siempre mis amigos no importa que el oficial si el oficial está en un error por eso puede ir uno a la corte a reclamar el ticket pero nunca ponerse uno a discutir con los oficiales mis amigos siempre ellos ellos están haciendo su trabajo y a lo mejor una persona antes que tú tuvo alguna mala actitud los hizo molestar y posiblemente te vaya a tocar la de malas que contigo vayas a desquitarse verdad son muy profesionales los oficiales de policía y nosotros también somos choferes profesionales en ese aspecto hay que ser amigables y explicar si nos preguntan por qué darle alguna razón coherente y créanmelo créanmelo el oficial el oficial no es tu enemigo él va a decidir si te da la multa o no pero que sea de una forma amigable nos podemos quitar de un problema mis amigos otra pregunta que me dejan y esta pregunta me la dejan más los camaradas que están empezando empezando que están estudiando que están empezando que puede uno encontrar de comer en las gasolineras verdad o que servicios puede uno encontrar en las gasolineras miren mis amigos por regular todas las gasolineras donde puede uno estacionar el camión tienen muy buenos restaurantes la comida es a muy buen precio bueno en estados unidos comer no es caro y y por regular todas las gasolineras ya que sea que cuenten con sándwich hay unas que tienen restaurantes de muy buena calidad acá en el lado del norte de estados unidos hay muchos restaurantes en las gasolineras de muy buena comida italianos americanos bufes hay de todo tipo y las gasolineras te ofrecen también baño si quieres parar a descansar a darte un baño no ocupas de pagar nada no ocupas de pagar nada simple y sencillamente con el puro hecho de cargar combustible agarrar tu recibo y llevarlo ahí mismo si el baño esta desocupado ahí mismo te dejan pasar al baño gratis si no tienes tu recibo te cobran los lugares donde te cobran 12 dólares porque te bañes pero si echas combustible con el puro recibo con eso es gratis y pues si esta ocupado el baño pues ahí mismo hay un monitor donde están diciendo te pueden hablar por radio para decirte que ya te toca tu turno verdad pero las gasolineras tienen muy buenos servicios verdad hay una gasolinera muy grande en Iowa esta por el freeway 80 hace tiempo ya tengo mucho que no para aquel rumbo pero hace tiempo anduve por allá creo que es la gasolinera más grande de Estados Unidos y tiene un museo tienen camiones en venta ahí adentro todo techado restaurantes hay hasta dentista hotel bueno muchas gasolineras tienen hoteles alrededor pero esta es todo 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 el todo el todo todo lo que esta ahí pertenece a la gasolinera al hotel el dentista todo los restaurantes el medico todo y voy a ir a voy a ir especialmente a hacer un video para mostrarles para que se den una idea pero aquí aquí todo alrededor y pues en muchos lugares que he viajado yo las gasolineras todas son muy similares y ofrecen ofrecen muy muy buenos servicios mis amigos bueno mis camaradas pues ojalá ya haya contestado la mayor de sus preguntas les comento son estos mensajes que contesté personalmente trato de contestarles todos siempre ahí pero pues de repente a veces son muchos mensajes en un corto periodo de tiempo y pues se me acumulan y de repente ya no sé a quien le contesté a quien no trato de contestarlos todos pero ojalá ya estas preguntas les ayuden a ustedes verdad bueno mis amigos pues como siempre aquí su amigo y servidor cualquier duda cualquier pregunta déjenme su mensaje mis amigos y como les comento si con todo el gusto del mundo se los contesto y si no pues a que saquen un video verdad mis amigos bueno mis camaradas pues ojalá que todos hayan pasado como les dije un buen Thanksgiving y pues aquí estamos su amigo y servidor Santiago Loera buena suerte para todos y aquí andamos echándole ganas hasta pronto